¡Listo! ¿Cómo va? ¡Listo! ¡Listo! ¡Metieron 20! ¡20! ¿No va a estar de 10 o 20? ¡Metieron 22! ¡Dale, pues! ¡22! ¡20! ¡Muy bien! ¡Muena! ¡Muena! ¡Arriba! ¡Muena! 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 ¡Arriba ya! ¡Párate! ¡Listo! ¡Muena! 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 ¡Dale, Miguel! ¡Sale! 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 ¡Bien, dere, 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 dere! ¡Escundo, Miguel! ¡Dale! ¡Venitre! ¡ accounts! ¡Venitre! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venitre! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, cielo, que no! ¡Muy bien, cielo, que no! ¡Ay, cielo! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Epa! 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 ¿Me ayudas a arreglar esto? ¡Epa, señor! ¡Epa! ¡Epa! ¡Es que no tiene espiritual! ¡Sí! ¡Epa! 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 ¡Me pate! ¡Epa! ¡Epa, Matión! ¡Epa! ¡Epa! ¡Suscríbete! 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 La policía me va a llamar ¡Júl! ¡Ela metió, la metió! ¡Gafika! ¡Gafika! ¡El golpe, Mire! ¡Mire! ¡Llega, Marco! ¡Mire, abuelan! ¡Mire, Marco! ¡Mire, Marco! ¡Gloran! ¡Ven! ¡Gloran! ¡Bien, fuera! ¡Fuera! ¡Viene! ¡Levanta la cara! ¡Gracias! ¡Marco! 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 3 a 27 La metió, la metió, la metió. Mira, me echó, chaval, me echó. La metió, la metió, la metió, la metió, la metió.